¿Qué es la transición democrática mexicana? ¿Cualquier cosa que eso significara en su momento? ¿O si representaba la continuidad del PAN en el gobierno? Era una circunstancia un poco jamletiana, ¿no? Pues yo me quedé perplejo después, como dije, de haberla llevado a triunfar como candidata para Acción Nacional cuando ella decide tomar el camino hacia el partido y mucho hacia Los Pinos. ¿Usted qué le aconsejaba a ella en esos momentos? Pues yo siempre le dije que ella era una excelente candidata de Acción Nacional para la ciudadanía y que los movimientos ciudadanos serían el emblema de su presidencia de la República. Pero después de ese 5 de febrero, viró y caminó hacia estos temas de un partido muy influido. ¿Por qué le decía? ¿Te veo muy cerca de Los Pinos? ¿Le decía usted o cómo le decía? Pues le decía a Josefina, no, no, no vayas tanto a Los Pinos, te van a empinar. ¿Esto fue producto de una presión desde la presidencia de la República, usted siente, o fue producto de una reflexión de ella? Bueno, es que hay un dinamismo que viene desde incluso el gobierno del señor Fox, en el que cada vez más funcionarios y más funcionarios van tomando parte del Consejo Nacional del PAN. Entonces el PAN, que como partido político triunfador, empieza a llenarse de consejeros trabajadores en el gobierno. Empleados del propio presidente. Y empiezan a acarrear la visión del presidente. Entonces se empieza a entrometer la política gubernamental en la política de partido. Un partido político siempre guarda una visión de fondo, de largo plazo, de las cosas que deben de hacer. Que a lo mejor no van a ser alcanzadas en un sexenio. Y a lo mejor también tiene que haber cierta negociación política con los demás partidos políticos. Esto se hará en el Congreso de la Unión. Pero un gobierno que es por seis años, en el caso de la presidencia de la República, pues tiene sus propios objetivos de ese corto plazo de seis años. Y empiezan a influir sobre la visión de largo plazo que debe de tener un Consejo Nacional de un partido político. Ahorita hay una discusión en el PAN de si este proceso de reestructuración, de designación de nuevos dirigentes, debe ocurrir durante la gestión de Felipe Calderón como presidente, con estas circunstancias que usted describe, o después de que Felipe Calderón salga de la presidencia. ¿Cuál es su postura personal al respecto? Yo diría que mejor después, porque de hecho ya sucedió. Llegó una carta al Comité Ejecutivo Nacional hace unos meses, firmado por cinco expresidentes nacionales del PAN, pidiéndole al señor Madero que dimitiera. Caray, y esos cinco, pues todos muy relacionados, incluso firmando el mismo Felipe Calderón. Entonces dije, ¿esto se trata prácticamente de un golpe de Estado? ¿O de qué? Pero independientemente de las intenciones buenas o malas de Calderón y el grupo cercano a él, ¿no es normal que un dirigente dimita después de un fracaso del tamaño que tuvo el PAN en las elecciones? Comprendo que se esté aturdido, que se esté confuso, que se esté un tanto desesperado, después de una dinámica política como significa la presidencia de la República y haberla perdido. No solamente la presidencia, don Ernesto, quedó en tercer lugar el PAN, sino el partido en el gobierno queda en tercer lugar. Sí, es una dinámica que causa perplejidad en los que están ahí, no tiran a explicarse cómo fue que les pasó, y esa ansiedad mismo yo creo que los obliga a decir, pues vamos a empujar con más fuerza y lo que les queda es el partido, y se van a la carga sobre del partido. Y precisamente es lo que en este momento el partido no necesita. ¿Qué necesita el PAN ahorita? Necesita recuperar su visión de largo plazo, que siempre ha estado fundada en la ética de nuestra doctrina filosófico-política, donde ponemos siempre por delante el deber ser, no las razones prácticas del gobierno en el momento. Así que, pues, este año 2012, lo que queda de él y el próximo, que va a haber transiciones en el PAN, en el Consejo Nacional, va a haber una Asamblea Nacional, va a haber posible reforma de estatutos, pues estamos en uno de esos momentos, una coyuntura, en la que se van a resolver muchas cosas de estas preguntas que usted está haciendo. Yo creo que en el 2000, cuando el presidente Calderón, perdón, el presidente Fox, llega al poder y genera una alternancia, que se esperaba como un quiebre de régimen realmente, despierta unas expectativas enormes. Al final de su gobierno, yo tuve una entrevista con él y me dijo, yo no sé qué esperaban los mexicanos cuando yo llegué a ser presidente, que todo el mundo iba a ser millonario o qué, pero me da la impresión de que a lo mejor los mexicanos no esperábamos tanto como eso, pero sí algunos cambios de fondo. ¿Cuál es su opinión sobre en qué nivel el PAN en el gobierno en dos sexenios cumplió las expectativas despertadas? Yo veo, primero, Roberto, que la dinámica nacional en cuanto a las expectativas tiene que ver con nuestra necesidad o nuestra ansiedad por oportunidades. En México no las tenemos, no hay suficientes. Somos un país que realmente aún vive una realidad feudal, donde la escasez es lo que manda, y donde hay escasez, por razón, hay autoritarismo. Y esta dinámica, cuando gana el señor Fox, está aún muy presente, incluso está aún hoy presente, porque no hay más oportunidades que mexicanos. No somos un país moderno. Me da la impresión, cuando usted le llama el señor Fox, me da la impresión que quiere subrayar cierta distancia. ¿Cuál es su relación con el presidente Fox? Bueno, lo conozco desde... Usted trabajó con él algunos años como funcionario en las fronteras. Fui comisionero presidencial del año 2000 al 2003. Y lo apoyó en su campaña. Sí, en él, claro. Formó parte de esta estrategia de Amigos de Fox, pero le dice el señor Fox como hablando de una cosa que a uno le da disgusto. Pues yo veo al señor Vicente Fox como algo que nos pasó. No nada más al pan, a los mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Como una peste que le ocurrió a una sociedad o qué? No, no, sino ese anhelo de cambiar, de tener más oportunidades, que él encabezó como excelente vendedor que es, nos llevó y nos juntó y logramos ganar en la elección. Pero vendió el sacar al PRI de los pinos. Y ya. No había plan de seguimiento, no había... Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, esa falta de previsión política, de organización, pues creo que de alguna manera califica al señor Fox. Por eso le digo así. Me cuesta trabajo decirle presidente. ¿Te cuesta trabajo incluso sentirle como un corregionario dentro del partido? No, porque habemos de todo. Ahí, yo creo que cada quien tenemos nuestra personalidad y nuestro estilo y eso... ¿Pero usted no lo siente que haya sido presidente de la república? ¿Es decir que no haya desempeñado como presidente de la república? Me parece que faltó fondo, faltó rumbo. Faltó más que ocupar a los pinos con nueva gente, sino para qué querías ocupar a los pinos. Y eso es la dinámica que hoy tenemos. También la ocupamos en el 2006. Y ahora la va a ocupar el PRI. Pero, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuáles son los problemas nacionales? ¿Cuáles son las formas? Nuestros retos mexicanos, independientemente de filiación izquierdista, centrista o derechista. ¿Y qué va a pasar con el PAN en esa lógica? Vamos a regresar, vamos a regresar, senador, a este tema. Si me permite, vamos a ir a un receso. Seguimos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.